Bueno, vos tenés una victoria muy importante, una semana difícil. Sí, sí, es verdad. Me parece que era una semana en la cual debíamos mostrar el carácter como grupo, sacar ese amor, ese juego que teníamos adentro, porque obviamente tenemos el dolor como toda la gente por quedar afuera de una copa que teníamos mucha ilusión de pelear hasta el final y bueno, ahora hay que seguir trabajando para lo que viene. Bueno, es algo que el técnico siempre me pide, que creo que debo mejorar y tengo que seguir sumándole cosas a mi juego y bueno, trato de hacer lo posible por llegar al área, pisarla, dar una opción también como cuando me toca pisar y asistir.